saludos amigos de tecno wiki vídeo rápido el día de hoy vamos a ver cómo cargar lo que es una pulsera red me pulsera red mi de xiaomi es muy simple esta pulsera en uno de sus laterales tiene lo que es un puerto usb como podemos ver acá tiene un pequeño símbolo de rayo no de rayito así que lo que vamos a hacer es que vamos a hablar hasta soltar la goma no es tan simple no es tan simple así que una vez que se levante un poquito simplemente terminamos hablando de atrás y ya tenemos expuesto lo que es el puerto de carga una vez tenemos el puerto de carga expuesto vamos a tomar una entrada usb de su preferencia y vamos a conectar el reloj en la entrada usb puede ser una cabeza de carga samsung de cualquier marca no importa el reloj va a cargar como tiene acá por ejemplo ahí tienen el reloj cargando como pueden ver el reloj está cargando perfectamente desde que se conectó una vez que esté cargado simplemente retiramos y volvemos a conectar la pulsera simplemente haciendo un poco de presión hacia arriba una vez que llegue a su tope está lista para volver a ponerse en tu muñeca y seguir trabajando por alrededor de 10 o 15 días que me parece que es el tiempo para uso de este reloj así que ya saben amigos si les sirvió de algo el vídeo no olviden suscribirse dar me gusta y comentar muchas gracias